Toda la mañana nos levantamos, miramos, aspiramos y empezamos un nuevo día. Vivimos ahogados en una rutina de depresión, necesidad de estrés y falta de tiempo. Nos movemos en masa mientras dedicamos la mayor parte del tiempo a pensar en nosotros mismos. Y sin darnos cuenta caminamos sobre los pasos de otras personas, ignorando a la multitud, para re-resolver las cuestiones que se nos plantean. Día a día, paso a paso, nos centramos en nuestra rutina, en nuestros problemas y en nuestra vida. Y evitamos el pensar en aquellos, aquellos que sí que tienen problemas, que no pueden caminar sobre ningún paso ni aspirar a tener más problemas más allá de les hacer y hacer las necesidades básicas. Personas, para las que el tiempo es una invención del sistema, los billetes palacios y la lluvia, el mar. Hay personas que dejan huella y huellas que son para aprendizajes y experiencias.